Estamos en el Laboratorio de Contaminación Amorférica y de Control de la Contaminación Amorférica de la Universidad de Medellín. La Red Aire es la red de vigilancia de calidad del aire, que está conformada por las diferentes instituciones de educación superior y también las instituciones como el área metropolitana del Valle de la Borrada, Secretaría de Salud del municipio de Medellín, Secretaría de Ambiente, Movilidad y bueno, diferentes instituciones que lo que hacemos es trabajar en pro de calidad del aire. Ahora todas las instituciones vienen trabajando porque se habla de un tema de salud ambiental y cómo las condiciones de la salud de las personas, incluido el bienestar físico y mental, es afectado por factores ambientales. En ese caso la Universidad de Medellín ha realizado estudios, por ejemplo, a nivel de niños preescolares, un estudio que se hizo desde el 2007, se identificó que casi el 49.9% de los niños había una relación, digámoslo, con la contaminación atmosférica, que se causaba unos costos asociados, estamos hablando del año 2007, aproximadamente de 7 mil millones de pesos para el sistema de salud, o sea que pueden ser evitables. A nivel mundial se conoce que hay unos efectos en la salud asociados a la contaminación atmosférica, pero en esto tenemos que ser muy prudentes porque si bien es cierto que venimos trabajando, tenemos que refinar aún más la información, o sea, es de la administración municipal y las autoridades ambientales, de esa calle de salud, no esconder una realidad, pero tampoco es llegar a alarmar a la población, hay un problema, hay unos efectos en la salud, se está trabajando para refinar, ¿qué tanto de esa contaminación atmosférica afecta a la población verdaderamente? Las instituciones estamos aportando, hay que apoyar, digamos, las investigaciones a largo plazo, el tema para determinar los problemas en la salud no es que se hagan una investigación de un mes, dos meses, un año, no hay que promover investigaciones a largo plazo, estudios a largo plazo, que nos ayuden a consolidar más la información. ¡Gracias!